hola a todos bienvenidos a mi canal crochet for baby hoy les traigo otro paso a paso donde vamos a tejer una chaquetita para niños de más o menos 12 a 18 meses pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña y también se puede tejer para niñas en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del vídeo les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño así es que asegúrense de ver allí también al final del vídeo les dejo las medidas y recuerden todos mis vídeos siempre están en español y en inglés pues bueno comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal activar la campanilla compartir mis vídeos y si les gustó este paso a paso por favor déjenme su like gracias por su cariño su apoyo siempre para empezar voy a usar este gancho de 4 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3 el grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros ahora aquí para empezar tengo un total de 46 cadenas esta cadena me está midiendo aproximadamente 26 centímetros que son más o menos 10.25 pulgadas ahora si su cadena está 12 centímetros más o menos está bien no pasa nada continúen con el siguiente paso bueno aquí para empezar en la tercera cadena después del gancho 1 2 3 en esta tercera cadena aquí voy a hacer 3 puntos bajos 1 2 3 está aquí va a ser la primera esquina antes de continuar voy a poner un marcador de puntos marcando el segundo punto bajo que es el punto del centro y ahora aquí voy a hacer un total de 10 puntos bajos así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer 1 en la siguiente 2 y así voy a continuar hasta tener estos 10 puntos bajos continúen y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso termine de hacer estos 10 puntos bajos no incluyendo los 3 que hicimos aquí al inicio ahora en esta siguiente cadena voy a hacer 3 puntos bajos también está aquí va a ser la segunda esquina ahora antes de continuar vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto bajo de estos tres que acabo de hacer ahora aquí vamos a hacer un total de 20 puntos bajos así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer el primero y así voy a continuar hasta tener 20 puntos bajos continúen y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso termine de hacer estos 20 puntos bajos no incluyendo estos tres que hice en esta segunda esquina ahora en esta cadena que sigue voy a hacer tres puntos bajos 1 2 3 antes de continuar vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto bajo que es el del centro de estos tres y ahora aquí voy a continuar y terminar con 10 puntos bajos y en la última cadena voy a hacer tres puntos bajos continúen terminemos de hacer esta primera vuelta y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de esta primera vuelta aquí tengo mi última cadena en esta última cadena voy a hacer tres puntos bajos está aquí va a ser la cuarta esquina ahora antes de continuar vamos a poner un marcador de puntos aquí en el segundo punto bajo que es el punto del centro y así terminamos esta primera vuelta con un total de 52 puntos bajos ahora para la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar estas dos cadenas nunca cuentan como ningún punto van a estar ahí siempre para que esta parte aquí del suéter nos quede recto ahora en esta segunda vuelta empezando en el primer punto bajo que tengo aquí voy a hacer un total de dos puntos altos 1 y 2 ahora en el siguiente punto bajo que es donde tengo este marcador de puntos voy a quitarlo y voy a hacer un un total de tres puntos altos en este mismo punto 1 2 ahora vamos a poner de regreso este marcador de puntos en el segundo punto alto que es el punto del centro no se les vaya a olvidar hacerlo porque eso les va a ayudar cuando ustedes continúen ahora aquí voy a trabajar estos puntos altos hasta llegar aquí a la segunda esquina así es que encima del siguiente punto bajo voy a hacer un punto alto tengo uno 2 3 4 5 4 7 7 8 9 9 10 10 11 12 puntos altos ahora voy a retirar este este marcador de puntos que es el siguiente punto que sigue y en este punto que sigue voy a hacer tres puntos altos 1 3 antes de continuar vamos a regresar este marcador de puntos en el segundo punto alto que es el punto del centro 3 y aquí voy a continuar haciendo estos puntos altos para la espalda continúen nos vemos aquí en esta tercera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso terminé de hacer estos puntos altos para la parte de atrás ahora tengo aquí esta tercera esquina vamos a retirar este marcador de este marcador de puntos altos y en este punto del centro donde estaba el marcador vamos a hacer tres puntos altos ahora vamos a continuar y vamos a hacer estos puntos altos pero antes ya se me olvidaba asegúrense de poner el marcador de puntos en el punto del centro de los tres que hicimos ahora continúen terminemos de hacer esta segunda vuelta y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de esta segunda vuelta tengo la cuarta esquina aquí en esta esquina voy a hacer tres puntos altos 1 2 3 y aquí al terminar voy a hacer lo mismo que hicimos al inicio en el primer punto bajo que está aquí miren ahí voy a hacer dos puntos altos también 1 y 2 ahí está y así terminamos esta segunda vuelta ahora al final de esta vuelta número 2 tengo un total de 62 puntos altos ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar en esta vuelta voy a hacer puntos bajos así es que empezando encima del primer punto alto que fue el último que hice voy a hacer dos puntos bajos 1 y 2 ahora voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto y aquí me olvidé poner un marcador de puntos en el segundo punto alto 1 2 3 en el segundo así es que aquí hice los dos y en el siguiente hice uno en el siguiente voy a hacer uno también voy a retirar este marcador de puntos que es el punto de la esquina número 1 aquí y voy a hacer tres puntos bajos ahí está voy a poner este marcador de puntos bajos ahí está voy a poner este marcador de puntos en el segundo punto bajo que es el punto del centro y ahora voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí a la siguiente esquina así es que vamos a hacer uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce trece catorce puntos bajos miren ahí están ahora voy a retirar este marcador de puntos y en este punto de esta segunda esquina voy a hacer tres puntos bajos 1 dos tres entonces antes de continuar siempre pongamos el marcador de puntos en el segundo punto que es el punto del centro de estos tres y ahora voy a continuar y hacer un punto bajo encima de cada uno de estos puntos altos hasta llegar a la tercera esquina en esta tercera esquina también voy a hacer tres puntos bajos y luego voy a continuar para esta manga haciendo estos puntos bajos y en esta cuarta esquina lo mismo tres puntos bajos nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta estoy al final de esta tercera tercera vuelta hice la cuarta esquina donde hice tres puntos bajos y luego trabaje dos puntos bajos tengo aquí el último punto alto en este último punto alto voy a hacer dos puntos bajos y ahí está así terminamos esta tercera vuelta en esta tercera vuelta tengo 72 puntos bajos ahora para la vuelta número 4 voy a hacer dos cadenas y voy a girar ahora empezando encima del primer punto bajo voy a voy a hacer dos puntos altos 1 2 ahora voy a trabajar estos puntos altos hasta llegar a la primera esquina donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo en cada una de las esquinas y encima de cada uno de los puntos bajos van a hacer puntos altos aquí está la primera esquina aquí está la primera esquina vamos a retirar este marcador de puntos en este mismo punto aquí voy a hacer tres puntos altos 1 2 vamos a regresar este marcador de puntos en el segundo punto alto que es el punto del centro y ahora voy a continuar haciendo estos puntos altos encima de cada uno de los puntos bajos cuando llegue a la segunda tercera y cuarta esquina vamos a hacer exactamente lo mismo que hice aquí en esta primera esquina van a hacer tres puntos altos aquí tres aquí y luego tres aquí nos vemos al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cómo vamos a terminarla y luego iniciar la vuelta número 5 estoy al final de esta vuelta número 4 tengo mi último punto bajo en este último punto bajo vamos a hacer dos puntos altos siempre siempre si se han fijado al inicio y al final de cada vuelta terminamos con dos puntos bien sea dos puntos bajos o dos puntos altos ese es el aumento que tenemos que hacer para crear el punto B en la parte del frente del suétero chaleco bueno aquí al final de esta vuelta número 4 tenemos un total de 82 puntos altos si notan también estamos aumentando tengo 10 puntos altos en cada uno de los 10 puntos altos bueno ahora para la vuelta número 5 voy a hacer una cadena voy a girar en esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos bajos y lo mismo encima del primer punto alto voy a hacer dos puntos bajos luego voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos hasta llegar a la primera esquina tengo 1 tengo 1 2 3 4 5 6 puntos bajos voy a retirar este marcador de puntos y en cada una de las esquinas aquí vamos a hacer tres puntos bajos y así es como vamos a trabajar cada esquina no se les olvide regresar regresar aquí este marcador de puntos en el segundo punto del centro de los tres y ahora voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina donde voy a hacer exactamente lo mismo voy a hacer tres puntos bajos y lo mismo en cada una de las siguientes dos esquinas hasta terminar bueno continúen terminemos de hacer esta vuelta número 5 al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 92 puntos así es que nos vemos al final de esta vuelta número 5 estoy al final de esta vuelta número 5 me hace falta hacer los últimos dos puntos bajos encima de este último punto alto entonces es que vamos a hacer dos puntos bajos aquí al final ahora como les había dicho al final de esta vuelta tengo 92 puntos bajos de aquí en adelante vamos a aumentar 10 puntos así es que asegúrense de siempre contar sus puntos al final de cada vuelta y siempre vamos a alternarnos entre una vuelta de puntos bajos y la vuelta de puntos altos así es que para el resto del canesú ustedes van a continuar no estoy segura cuántas vueltas pero continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer y también les voy a dar el número de puntos que van a tener al final de cada vuelta después de esta vuelta número 6 así es que continúen viendo para que allí sepan exactamente cuántos puntos ustedes van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante bueno ahora para la vuelta número 6 y para aquí empezárselas vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar en esta vuelta tengo que hacer puntos altos y ya saben encima del primer punto que en este caso es un punto bajo voy a hacer dos puntos altos recuerden que siempre iniciamos con dos puntos al inicio y dos puntos al final ahora voy a hacer estos puntos altos hasta llegar a la esquina así es que en el siguiente punto bajo voy a hacer voy a hacer 1 1 2 2 3 4 4 5 7 8 puntos altos luego tengo la primera esquina voy a retirar este marcador de puntos y en este punto que sigue voy a hacer 3 puntos altos en cada esquina siempre en cada vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo esto aquí son los aumentos así es que siempre vamos a hacer 3 puntos en cada esquina vamos a regresar el marcador de puntos marcando el punto del centro de estos tres que hicimos no se les olvide agregar su marcador de puntos para que al final de cada vuelta los puntos correspondan bueno así voy a continuar para esta vuelta de puntos altos en cada esquina voy a hacer 3 puntos altos y aquí al final de esta vuelta en el último punto bajo voy a hacer 2 puntos altos al final de esta vuelta número 6 voy a tener un total de 102 puntos altos así es que continúen vamos a repetir estas dos vueltas continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer yo y cuántos puntos ustedes van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante nos vemos al final de esa vuelta ok terminé de hacer mi canesú hice un total de 12 vueltas al final de esta vuelta número 12 tengo un total de 162 puntos altos este cuando los deje que continuarán haciendo el resto fue en la vuelta número 6 al final de esta vuelta número 6 y van a tener un total de 102 puntos altos al final de la vuelta número 8 122 puntos altos al final de la vuelta número 9 132 puntos bajos al final de la vuelta número 10 142 puntos altos al final de la vuelta número 11 152 puntos bajos y al final de la vuelta número 12 tengo un total como les digo de 162 puntos altos y me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta está midiendo aproximadamente 13 centímetros que es un poquito más de 5 pulgadas y de ancho está midiendo aproximadamente 28 centímetros que son más o menos 11 pulgadas nada más por encima ya no voy a continuar más con el canesú así como está como les digo 100 tengo 162 puntos para los delanteros no contando el punto del centro tengo un total de 23 y 23 puntos altos para las mangas tengo 34 34 y para la parte de atrás tengo 44 puntos ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas así es que vamos a comenzar a contar vueltas esta va a ser la primera vuelta así es que para hacer esto lo que voy a hacer aquí es una cadena y voy a girar así es que aquí voy a trabajar estos 23 puntos bajos ya no vamos a aumentar ni nada nada más voy a hacer estos 23 tres así es que un punto bajo encima de cada uno de estos puntos hasta llegar donde tengo mi marcador de puntos aquí en la primera esquina continúen nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga terminé de hacer estos 23 puntos bajos ahora estoy justamente aquí me el punto que sigue es este donde tengo el marcador de puntos lo voy a retirar y en este punto aquí del centro voy a hacer 3 puntos bajos 1 2 3 ahora para dividir la manga voy a hacer 4 cadenas ahora me voy a saltar estos puntos de la manga que son un total de 34 puntos altos y luego aquí tengo la segunda esquina voy a retirar este marcador de puntos y en esta esquina aquí voy a hacer 3 puntos bajos 1 2 3 ahora si ustedes quieren agregar más cadenas aquí para dejar este la manga aún más ancho lo pueden hacer o dejar más espacio aquí para el pecho así es que también lo pueden hacer yo así lo voy a dejar para el tamaño que vamos a hacer es más que suficiente ahora vamos a continuar y hacer estos puntos bajos para la parte de atrás nos vemos aquí una vez más para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga nos vemos entonces terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de atrás aquí está mi tercera esquina voy a retirar este marcador de puntos y en este punto aquí voy a hacer 3 puntos bajos 1 2 3 ahora continúen haciendo puntos bajos para este delantero y nos vemos al final de esta primera vuelta estoy al final de esta primera vuelta en esta vuelta hemos dividido las mangas ahora al final de esta vuelta tengo un total de 102 puntos bajos para cada delantero tengo 26 y 26 y para la parte de atrás tengo 50 puntos bajos así es que se hace un total de 102 puntos bajos al final de esta primera vuelta ahora vamos a continuar con la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar como siempre estas dos cadenas aquí nunca cuentan como ningún punto ahora voy a trabajar estos 26 puntos altos así es que empezando en este primer punto bajo voy a hacer el primer punto alto y así voy a continuar hasta terminar aquí nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas debajo de la primera manga terminé de hacer estos 26 puntos altos para este delantero tengo las cuatro cadenas aquí debajo de esta manga ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra manga ustedes nada más van a hacer un punto alto por cada una de las cadenas empezando en esta primera cadena hago un punto alto luego en la segunda cadena hago un punto alto en la tercera cadena un punto alto y en la cuarta cadena un punto alto ahí está así es como ustedes van a trabajar esta parte al otro lado también y aquí nada más van a continuar haciendo un punto alto en cada uno de estos 50 puntos altos que tenemos para la parte de atrás luego cuando lleguen aquí debajo de la manga lo mismo van a hacer cuatro puntos altos y luego van a continuar y terminar estos últimos 26 puntos altos nos vemos al final de esta segunda vuelta estoy al final de esta segunda vuelta en esta vuelta hemos hecho puntos altos tengo un total de 110 puntos altos al final de esta segunda vuelta ahora para la vuelta número 3 voy a hacer dos cadenas y voy a girar ahora aquí vamos a cambiar tantito el punto lo que vamos a hacer aquí es miren yo encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto y en el siguiente punto alto que es este segundo que sigue voy a hacer un punto alto en realce por detrás un punto alto alto en realce por detrás y así voy a continuar alternando me entre estos dos puntos un punto alto en realce por frente uno por detrás uno por detrás así miren hasta llegar al final así ahora si ustedes tienen dificultad en hacer los puntos altos en realce pueden continuar con el mismo punto donde hacen una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos yo aquí para el resto del suéter o del chaleco voy a continuar este haciendo esto así es que continúen terminan de hacer esta tercera vuelta y nos vemos aquí al final al final aquí en este último punto alto no las cadenas sino que en el punto alto vamos a terminar con un punto alto así es que continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta estoy al final de esta tercera vuelta en esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás estoy aquí al final encima del último punto alto no de las cadenas recuerden que las cadenas nunca cuentan voy a hacer un punto alto y así terminó esta tercera vuelta ahora para la vuelta número 4 voy a hacer dos cadenas y voy a girar ahora lo que voy a hacer para esta vuelta número 4 es nada más hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos así es que empezando encima de este primer punto alto hacemos el primer punto alto encima del siguiente lo mismo punto alto y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 4 al final de esta vuelta voy a tener un total de 110 puntos altos continúen y nos vemos al final de esta vuelta estoy al final de esta vuelta número 4 en esta vuelta hemos hecho la vuelta de los puntos altos y tengo un total de 110 puntos altos ahora de aquí en adelante como les había dicho vamos a repetir estas dos vueltas la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás y la vuelta de nada más puntos altos así es que para la vuelta número 5 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar en esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás así es que empezando encima del primer punto alto voy a ser un punto alto ahora en el punto alto que sigue voy a hacer un punto alto saco la vuelta de las lealturas luego un punto alto en realce por frente en el siguiente punto alto en realce por detrás en el siguiente punto alto por detrás en el siguiente punto alto en realce por frente y así voy a continuar alternando me entre estos dos puntos hasta terminar esta vuelta número 5 aquí al final encima del último punto alto hacemos un punto alto luego van a hacer dos cadenas van a girar y van a repetir esta vuelta de nada más puntos altos y siempre al final de cada vuelta siempre vamos a tener 110 puntos altos ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para el resto del suéter pero continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer así es que nos vemos al final de esa vuelta ok terminé de hacer esta parte tengo un total de 20 vueltas incluyendo la primera vuelta que hicimos de puntos bajos me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 31 centímetros que son más o menos 12.25 pulgadas ahora si ustedes quieren hacer esta parte más largo lo pueden hacer yo así lo voy a dejar porque a continuación aquí para la parte de abajo vamos a hacer lo siguiente miren aquí la última vuelta fue donde hacemos la vuelta de puntos altos nada más así es que aquí para continuar encima de este último punto alto por el lado derecho este es el lado derecho miren bien se nota este el punto que está al derecho este es el lado revés así es que nos vamos a ir aquí a este lado donde termine la última vuelta yo voy a usar esta lana en este color azul marino vamos a jalar una lazada vamos a hacer una cadena vamos a girar ahora encima de este primer punto alto que es el mismo donde sale la lazada voy a hacer un medio punto alto si es que cargamos el gancho mente el gancho ahí y voy a hacer un medio punto alto ahora miren lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos en las vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás pero vamos a hacer medios puntos altos si es que empezando en el siguiente punto alto que es este voy a hacer un medio punto alto en realce por frente y en el siguiente medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta en este color azul cuando llegue aquí al final nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás aquí si mi último punto y encima del último punto alto que tengo aquí voy a hacer un medio punto alto ahora para la vuelta número 2 3 y 4 creo que voy a hacer como cuatro vueltas voy a hacer una cadena voy a girar y lo mismo encima del primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto y luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan como este que sigue está en realce por frente voy a hacer un medio punto alto en realce por frente el que sigue medio punto alto en realce por detrás el que sigue medio punto alto en realce por frente por detrás por frente por detrás y así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta ahora cuando termine esta segunda vuelta que al final voy a hacer mi último medio punto alto encima luego voy a hacer una cadena voy a girar y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer aquí al inicio y así voy a continuar creo que voy a hacer tal vez cuatro vueltas si son más o menos continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer aquí para esta parte también si ustedes tienen dificultad en hacer estos medios puntos altos en realce por frente y por detrás lo que pueden hacer es hacer puntos bajos y hacer unas cuatro o cinco vueltas también de puntos bajos y les va a quedar bien también bueno continúen terminamos de hacer esta parte y luego vengo les muestro cuál es el siguiente paso lo que termine de hacer esta parte de abajo hice un total de cuatro vueltas ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí a la orilla a la orilla del cuello y a la orilla del otro lado así es que lo que voy a hacer aquí es con este mismo color de hilo voy a hacer una cadena y en este primer espacio aquí miren donde hice el último punto medio punto alto ahí voy a hacer un punto bajo punto bajo en la siguiente vuelta punto bajo en la siguiente y punto bajo en la siguiente aquí este tengo cuatro puntos bajos porque son cuatro vueltas miren ahí está ahora tengo esta vuelta de puntos altos aquí voy a hacer dos uno dos en la siguiente vuelta uno en la siguiente vuelta dos y así voy a continuar haciendo uno dos uno dos hasta llegar más o menos aquí continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el resto nos vemos entonces terminé de hacer estos dos puntos bajos hice un total de 33 puntos bajos desde aquí hasta aquí que es la última vuelta de puntos altos tengo 33 puntos bajos ahora si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos está bien no pasa nada solamente asegúrense de que cuando hagamos el otro lado tengan el mismo número de puntos bueno ahora la vuelta que sigue para mí es esta vuelta de puntos bajos que es la vuelta donde dividimos las mangas así es que en esta en esta vuelta aquí voy a hacer tres puntos bajos ahí están ahora voy a continuar aquí haciendo lo mismo este es un punto alto voy a hacer dos puntos bajos ahora en la siguiente vuelta que es una vuelta de puntos bajos voy a hacer uno y en la siguiente vuelta que que es una vuelta de puntos altos voy a hacer dos y luego uno 2 1 2 2 1 2 ahí está así es como vamos a trabajar esta parte así es como se mira asegúrense de hacer estos tres puntos bajos aquí en la vuelta de puntos bajos donde dividimos las mangas ahora aquí miren tengo esta vuelta de cadenas ahí voy a meter el gancho voy a hacer un punto bajo hasta aquí déjenme ver tengo aquí tenía 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 puntos bajos hasta aquí y miren esta es la primera esquina ahora vamos a continuar por la orilla del cuello y esto es lo que vamos a hacer miren tengo aquí esta esquina en esta esquina voy a hacer un punto y luego un punto en cada uno de los puntos de cadenas que siguen por todo alrededor así así voy a trabajar esta parte nada más vamos haciendo un punto bajo y eso es todo así es que continúen nos vemos aquí a este otro lado aquí está la otra esquina miren ahí en este espacio nos vemos para mostrarles cómo vamos a trabajar este otro lado nos vemos entonces estoy aquí este otro lado del cuello terminé de hacer los puntos por todo alrededor del cuello ahora miren estoy aquí justamente en esta esquina aquí miren en este punto voy a hacer un punto bajo ahora tengo esta vuelta de puntos altos en esta vuelta voy a hacer dos puntos bajos en la siguiente voy a hacer uno que es la vuelta de puntos bajos luego 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 y 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 que voy a hacer es hacer una cadena y voy a girar ahora lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta es lo siguiente miren vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás pero empezando aquí encima del primer punto que es el último que hice voy a hacer un medio punto alto ahora en el punto que sigue yo sé que no se nota aquí muy bien pero miren vamos a meter el gancho así para trabajar los medios puntos altos en realce por frente y por detrás estos son los puntos bajos que hicimos así es que vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás y ustedes notan ahí están los huequitos ahí es donde voy a meter el gancho y voy a empezar con un medio punto alto en realce por frente y un medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente medio punto alto en realce por detrás ahí está es lo mismo que hicimos en la parte de abajo pero aquí esta primera vuelta es de puntos bajos y lo mismo se trabaja de igual manera medio punto alto en realce por frente por detrás por frente por detrás por todo alrededor aquí donde tenemos estos tres puntos bajos ustedes van a hacer lo mismo cada punto lo van a tratar por separado miren ahí así es que así van a continuar hasta llegar aquí a este otro lado continúen terminamos de hacer esta vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso lo que terminé de hacer este otro lado ahí está miren así es como me ha quedado esta vuelta ahora vamos a hacer una vuelta más de igual manera voy a hacer una cadena voy a girar y aquí encima de este último medio punto alto voy a hacer un medio punto alto aquí al final un medio punto alto fue el que hice encima del último punto no lo hice en realce nada más hice el medio punto alto estos puntos que siguen aquí los vamos a trabajar así como se presentan este punto está en realce por frente si es que voy a hacer medio punto alto en realce por frente luego por detrás por frente por detrás y así voy a continuar por todo alrededor haciendo exactamente lo mismo medios puntos altos en realce por frente por detrás por frente por detrás los puntos se trabajan así como se presentan bueno continúen así por esta segunda vuelta nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso lo que terminé de hacer estas dos vueltas aquí por todo alrededor miren qué lindo está quedando este el chaleco o suéter se puede hacer un chaleco porque miren nada más tienen que hacer una vuelta aquí por todo alrededor del de las mangas y ya les queda un chaleco pero yo voy a hacer un sotercito ahora miren aquí inicié la tercera vuelta creo que le voy a agregar una vuelta más pero si ustedes lo quieren dejar así nada más con dos vueltas también les va a quedar bien no pasa nada bueno aquí éste inicié la vuelta ya la número 3 para ver cómo se miraba ya que creo que aquí está un poquito este no está muy ancho para el tamaño así es que vamos a agregar una vuelta más así es que hice mi último punto una cadena vamos a girar y me voy a regresar haciendo exactamente lo mismo encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto luego el punto que sigue está en realce por frente si es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente el que sigue por detrás y así voy a continuar por todo alrededor hasta terminar aquí continúen y nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso ok termine de hacer esta tercera vuelta creo que con la tercera vuelta que le acabo de hacer se mira mejor pero ahí está la opción de ustedes solamente hacer dos vueltas bueno ahora lo que yo voy a hacer es miren aquí estoy en este último punto para que esta parte me quede un poco más recta que no quede un poco chueco aquí voy a continuar y hacer una vuelta más de medios puntos altos en realce por frente y por detrás aquí no he cortado el hilo estoy justamente aquí al final donde hice el último medio punto alto encima del primer punto que estaba aquí o del último más bien así es que ahora voy a hacer una cadena y en este espacio miren dónde está el último medio punto alto voy a hacer un medio punto alto ahí ahora miren voy a trabajar medios puntos altos en realce por frente por detrás este que está aquí este miren está en realce por frente entonces va a ser por detrás por frente por detrás así es que este punto que sigue medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente miren ahí y ahora seguimos con el punto medio punto alto en realce por detrás por frente por detrás y ahí está así voy a continuar para ya esta última vuelta miren y creo que se mira mejor bueno aquí voy a terminar este otro lado así es que continúe y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso termine de hacer esta última vuelta que le hice aquí a la parte de abajo termine aquí haciendo un medio punto alto encima del último punto luego corte el hilo y pase el hilo por esa última lazada miren así es como me quedado esta parte está precioso este suéter creo que le voy a hacer uno a mi hijo este él tiene seis años casi siete así es que estén pendientes se los voy a mostrar también bueno aquí también ya agregué una de las mangas es que eso es lo que vamos a hacer a continuación pero primero miren aquí están los botones que le agregué a mí este suéter este los ojales son los espacios que quedaron entre las vueltas miren ahí está no hay necesidad de hacerles ojales porque aquí queda un espacio muy grande que fácilmente pueden este usar estos botones estos botones son de 12 milímetros así es que ya están los botones como siempre ya saben a mí me gusta este amarrarlos aquí está donde los he amarrado nada más me hace falta esconder este hilo que me ha sobrado y ya los botones quedan ahí este ustedes pueden hacer lo mismo ahí ustedes también pueden agregar más botones yo nada más puse cuatro botones y este así es como me ha quedado así es que ahora lo que vamos a hacer como les digo es la manga ya hice este lado este es el lado izquierdo vamos a hacer el lado derecho así es que miren vamos a hacerlo exactamente lo mismo cuando ustedes hagan este lado lo van a hacer igual está bien fácil de hacer esta manga le vamos a dar vuelta porque esta vuelta de esta manga y la otra también se va a trabajar de adentro hacia afuera así es que para hacer eso miren nos vamos a ir justamente aquí debajo de la manga aquí si recuerdan agregamos cuatro puntos altos porque habían cuatro cadenas voy a dejar dos y dos a cada lado si es que en medio ahí miren voy voy a meter el gancho en medio de estos cuatro puntos altos voy a usar este mismo gancho de 4 milímetros y vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena ahora la primera vuelta que voy a hacer aquí es la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás así es que para hacer eso miren tengo el primer punto alto de estos dos que tengo aquí que dejé a cada lado voy a hacer un punto alto en realce por frente en el que sigue punto alto en realce por detrás ahí está tengo dos puntos altos ahora miren tengo este siguiente punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente ahora aquí tengo tres puntos altos ahora me voy a ir aquí miren están estos tres puntos altos que hicimos en la mera esquina miren ahí está en estos dos voy a hacer lo mismo voy a hacer un punto alto en realce por detrás un punto alto en realce por frente aquí lo voy a hacer de esta manera porque quiero terminar con un total de 42 puntos altos así es que el siguiente punto alto en realce por detrás punto alto en realce por frente y ya estos son los puntos altos que teníamos para la manga que son 34 así es que así van a continuar ustedes hasta llegar aquí miren aquí están estos tres puntos altos hasta aquí bueno continúen así nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso lo que estoy aquí al final de esta primera vuelta para la manga hasta aquí tengo 39 puntos altos ahora miren está el centro aquí está donde iniciamos y tengo los dos puntos altos que dejé a este lado y luego al lado de esos dos está este otro punto así es que me voy a ir aquí en este punto miren y voy a hacer un punto alto en realce por detrás porque ese es el punto que sigue ya que este número 39 está en realce por frente así es que por detrás por frente en el siguiente y termino con un punto alto en realce por detrás aquí este último y así es como vamos a trabajar esta primera vuelta y al final de esta primera vuelta tengo 42 puntos estos son los puntos que vamos a continuar de aquí en adelante siempre van a ser 42 puntos altos en realce por frente por detrás o la vuelta de los puntos altos serían 42 también bueno para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto o bien me puedo ir aquí a la cadena miren a un lado pero yo prefiero irme encima del primer punto alto y unirme con un punto deslizado y así termino esta vuelta con 42 puntos por todo alrededor ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar ahora para hacer la manga siempre vamos a girar ahora miren lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta son nada más puntos altos por todo alrededor empezando encima del último punto alto que hice voy a hacer un punto alto luego punto alto encima del siguiente punto alto encima del siguiente y así voy a continuar por todo alrededor nada más haciendo puntos altos así es que continúe y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de esta segunda vuelta en esta vuelta hemos hecho puntos altos por todo alrededor tengo 42 puntos altos recuerden que la cadena que al inicio nunca cuenta como ningún punto ahora para terminar esta segunda vuelta me voy a ir encima del primer punto alto me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta con 42 puntos altos ahora de aquí en adelante estas son las dos vueltas que vamos a repetir la vuelta de los puntos altos en realce por frente y esta vuelta de puntos altos y siempre vamos a girar para cada vuelta así es que para la vuelta número 3 hacemos una cadena y giramos ahora en esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás y miren aquí está el primer punto alto de este lado así es que voy a hacer un punto alto en realce por frente el que sigue punto alto en realce por detrás punto alto en realce por frente punto alto en realce por detrás y así voy a continuar hasta terminar esta tercera vuelta nos vemos al final de esta vuelta para una vez más mostrarles la siguiente vuelta que es esta vuelta de puntos altos y luego ustedes van a continuar con el resto repitiendo estas dos vueltas nos vemos al final de esta tercera vuelta estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás tengo 42 puntos hasta aquí al final de esta tercera vuelta para terminar me voy a ir encima del primer punto alto miren ahí está con un punto deslizado me voy a unir y así terminó esta tercera vuelta ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar ahora aquí vamos a repetir la vuelta número 2 donde hacemos puntos altos por todo alrededor así es que empezando encima de este siguiente punto alto voy a hacer un punto alto punto alto encima del siguiente y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta con un total de 42 puntos altos y luego ustedes se van a unir aquí encima del primer punto alto luego van a hacer una cadena van a girar y repetir esta última vuelta que les acabo de mostrar la vuelta número 3 y así van a continuar ustedes hasta tener un total de 20 vueltas para la manga ese es el número de vueltas que yo hice aquí para esta manga y luego vamos a hacer tres vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás así es que continúen terminan de hacer estas 20 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño nos vemos entonces aunque estoy aquí al final de la vuelta número 20 así es como me ha quedado la manga he hecho 20 vueltas la última vuelta es la vuelta de puntos altos aquí me uní con un punto deslizado corte el hilo voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta vuelta está terminada ahora para hacer el puño vamos a usar este color azul así es que voy a meter el gancho encima del mismo punto donde me uní con un punto deslizado voy a jalar una lazada aquí voy a hacer una cadena y ahora vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente por detrás por frente por detrás por detrás si es que cargamos el gancho este primer punto alto que está aquí justamente al lado voy a hacer un medio punto alto en realce por frente en el que sigue medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente por detrás y así voy a continuar alternando me entre uno al frente uno atrás hasta terminar esta vuelta y aquí lo mismo para terminar cada vuelta nos vamos a ir aquí encima del primer medio punto alto nos vamos a unir con un punto deslizado luego voy a hacer una cadena y voy a repetir exactamente lo mismo y trabajar los puntos así como se presentan medios puntos altos en realce por frente por detrás por frente por detrás y voy a hacer un total de tres vueltas para que nos quede así miren ahí están tres vueltas bueno continúen terminamos de hacer el puño y luego vengo les muestro ya la manga terminada nos vemos entonces aunque terminé de hacer estas tres vueltas para el puño miren así es como me ha quedado aquí nada más viene al inicio con un punto deslizado corte el hilo pasa el hilo por esa última lazada y bueno miren la manga está terminada así es como me ha quedado ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en esta manga ustedes lo van a hacer aquí a este otro lado bueno ahí está ya el suéter está terminado está precioso miren me encanta los colores están perfectos ahora les voy a dar las medidas miren desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 35 centímetros que son más o menos 13.75 pulgadas desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 20.5 centímetros que son más o menos 8.25 pulgadas ahora el ancho de la manga nada más por encima está midiendo aproximadamente 11 centímetros que son más o menos 4.25 pulgadas de largo desde arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta está midiendo aproximadamente 36 centímetros que son más o menos 14.25 pulgadas el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 31 centímetros que son más o menos 12.25 pulgadas así es que basado en esas medidas este suétercito es para niños y niñas de más o menos 12 a 18 meses pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño así es que asegúrense de ver ahí también este como les digo se puede hacer para niñas pero nada más asegúrense de poner los botones aquí a este lado pues bueno este suétercito ya está terminado esto ha sido el vídeo de hoy estén pendientes voy a hacer uno más grandecito para mi hijo de 7 años casi 7 años y también creo que voy a hacer uno para mí este ya que por aquí va a empezar el otoño y me encanta este punto también creo que voy a hacer una mantita ya que es un punto muy muy bonito y bien fácil de hacer así es que estén pendientes pues bueno esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado gracias por ver mis vídeos gracias por su cariño su apoyo siempre nos vemos en el próximo saludos